Música 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 Me siento vivo y no me tiembla el pulso Son mis amigos los que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en este juego ¡Sinfierno! Como un cometa calumbra todo el cielo Esos segundos que siempre recordarás Estoy seguro de que muero del invierno Y eso es lo que nos hace En mi alma morré La muerte soñé Y la muerte de la luz No se pierda el mar No se pierda el mar ¡Sinfierno! 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 Como el aire Y cuando la felicidad Solo sigue mi camino ¡Sinfierno! 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 con el aire que revienta contra el mar y va gritando con caliente rompiendo parados esquemas que a mi piel y una explosión de euforia saltando bozuel muchísimas gracias por estar aquí esta noche la verdad es que es un lujazo estar aquí compartiendo esto con todos vosotros y vosotras yo hoy he venido a verte aquí porque tú eres mi concierto y yo soy tu fan número uno así que gracias por este puto conciertazo que me estáis dando a verdad gracias por hacer esto posible es vuestra culpa que la sabes y 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